Chavales, levantado. 28 de febrero. Día guapo hoy. Intro larga. Intro larga pero merecía. El día de hoy va a ser una paranoia que flipa, pero bueno, llevo un rato preparando una movida. Espero que lo disfrutéis. Nos vemos ahora en un ratillo, señores. Os dejo con la intro. Ya os digo, va a ser larguita. Gracias. 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 Me sostienen en el andamio de camino hacia el Edén. Gracias. 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 We. Sobre todo. Día de Andalucía a todo el mundo. Ahora hablaremos de eso. Pero, también, por supuestísimo. El Wells McLaren. Esaída. Feliz miércoles, a todo el mundo. Feliz miértoles a todo el mundo. Se me oye bien? Creo que he vuelto a poner los cascos estos nuevos y no tengo Two Mines Oggas o Cryo R mengo. Creo que si y no? Todo bien. Creo que todo bien, vaya. Ehmmh, nada. Ehmmh, vamos a hacer hoy un Dettito corto, ¿vale? días que no han aparecido por aquí, pero es que de verdad, tengo un dolor en la cabeza empiezo a pensar, es que, a ver yo de estas cosas, yo normalmente no suelo contar movidas mías, tampoco es muy personal pero bueno, básicamente el otro día, vale, me di un cabezazo sin querer con una con una estantería, con un mueble y justo el sitio donde me di el porrazo, fue un porrazo muy gordo, y justo donde me lo di me coincide con la raya de los cascos, entonces empiezo a pensar que a lo mejor es la presión de los cascos lo que hace que me duele la cabeza cuando estoy aquí en directo, la verdad aunque también tengo que reconocer que me duele la cabeza en plan, durante todo el día, bueno me ha estado doliendo la cabeza estos días anteriores, durante todo el día, no lo sé, la verdad empezó como la semana pasada y me he tirado media semana así, pero hoy creo que estoy mejor, hoy me noto un poquillo mejor entonces vamos a hacer un directito aunque sea cortito vale, y ya está y quería sobre todo, pues eso quería un poco celebrar el día de hoy aquí en compañía, perdonad que haya llegado tan tarde, vale es que me acabo de levantar de la siesta porque claro, no iba hoy a no cumplir con la con la tradición y y eso he estado preparando una cosa para hoy, vale hoy vamos a jugar un juegazo que ahora os cuento toda la historia, pero prácticamente ¿cómo se llama esta mierda? cuando algo desaparece de internet Lost Media hoy vamos a jugar literalmente un juego de Lost Media, vale he estado buscando durante toda la tarde me ha costado mucho encontrarlo, pero cuando lo he encontrado pues lo he conseguido otra vez y aquí lo tengo, vale, entonces luego lo jugaremos y eso tiro a la externación un momentillo ¿qué tenía yo por aquí? quería yo hablar de unas cosillas darme un momentillo aquí vale lo primerito lo primerito lo primerito por cierto, hola Sokika saludante en el chat se me ha olvidado decir nada buenas tardes lo primerito himno nacional vamos vamos ahí carajo para quien tenga la duda así se celebra el himno andaluz la bandera blanca y verde vuelve atrás te falta el pepo con la bandera andalucía reable ay no lo encuentro la luz se levanta de mi tierra y libertad sea tu voluntad sea libre no puedo olvidar mi vida chau que queremos que queremos pegarle una cala y eso quiero yo en particular tú soy Osvalu muy andaluz sí eh día guapo hoy pero primero hay que hablar de un par de cosillas y esas cosillas son efectivamente un par de movidas feliz día andalucía sobre todo a ellos quienes mi mayor inspiración como andaluz quienes me convirtieron en 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 prácticamente un Robin Hood moderno probablemente es lo mejor que se ha hecho nunca con dinero público en este país al pobre ayudarás y lo defenderás bandolero el más bravo y valiente serás a la muerte no le temerás bandolero tu nombre es querido también es temido por tus enemigos que quieren tu fin bandolero justiciero la música de joseph roich probablemente el sobrino del dueño del mercador esto es el one piece andalucía esto es one piece andalucía prácticamente vale vamos a empezar por aquí voy a voy a romper ya la sorpresa vale vamos a jugar al tragabuche el videojuego un juego que salió para móvil con un patreon con un contrato de colaboración oficial con la serie eh y que por algún motivo a día de hoy ya no está en la play store no hay ningún enlace de descarga oficial fiable que te lleve hasta él y la única manera de conseguirlo es buceando mucho en internet o por lo menos a mí me ha costado vale entonces nada quería comentar un poco quería comentar un poco esto porque básicamente me he tirado toda la puta tarde bueno toda la puta tarde desde que me he levantado de la andalusia en siesta eh viendo esta movida vale atentos al rollo en la wikipedia de bandolero al final de todo después del listado de capítulos eh pone productos derivados debido al éxito de una serie de la serie unos chicos ocho técnicos del grado superior de animaciones 3D y videojuegos del profesor Tierno Alcalá de Guadeira de no sé qué no sé cuánto hicieron el videojuego sobre tragabuches que salió en la playstore en 2020 o sea en tres años ha desaparecido de la playstore completamente eh se colocaron en el top 5 descargas con 8000 eh tal 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 el modo campaña cuenta con una historia donde el jugador tiene que ir avanzando por los diferentes mundos tal los mundos ambientados en cuatro reinos de andalucía ok todo esto estaría de puta madre si no fuera porque el juego a día de hoy ya no está disponible vale y aquí básicamente en las fuentes pues te pone cuatro enlaces artículos rollo el juego que triunfa la playstore nacido en Sevilla el juego de tragabuche del grupo de jóvenes que triunfa no sé qué todas las noticias son muy positivas vale entonces yo todo rayado digo y yo si el juego si el juego iba tan bien por qué cojones no por qué cojones no lo han seguido en plan qué tuvo que pasar para que de repente el juego de un día para otro desapareciera del fucking playstore y entonces pues estaba ahí investigando un poquillo y digo a ver tragabuche videojuego he llegado digamos a lo que era su switch.io de la compañía vale Octavia Games se llama esta gente y aquí pues tienen tal comentario de hace dos años un enlace a la playstore la descripción los trailers no sé qué tú vas a entrar en la de esta y no te lleva nada por lo que sea te dice que no lo he comprobado desde el móvil también vale he buscado el juego desde el móvil y tampoco lo he encontrado entonces pues bueno ya podéis hacer una una idea de la situación del juego actualmente vale para encontrarlo para lo que se dice encontrarlo sus redes oficiales por lo pronto pues están están desactivadas bueno es que desactivadas están inactivas luego pues eso tú buscas traguche el videojuego lo que más te salen son sobre todo noticias de de cuando salió en 2020 2021 2021 tal esta página up to down es donde yo he conseguido el archivo vale que básicamente supongo que es como un archivo de apk eliminado del apelitor o algo raro vale yo aquí entre todas estas cosas encontré este tweet de tragabuche tweets que no es que esté afiliado directamente al videojuego vale pero por lo visto pues si no estás afiliado pues por lo menos estuvo haciendo un montón de tweet respecto al tema y puso el enlace aquí en su video ¿qué pasa con esta cuenta? que esta cuenta era muy inactiva hasta 2023 y por algún motivo a partir del 28 de febrero de 2023 de Andalucía pues puso esto dos añitos ya del juego de todos los andaluces parece que no llegaron al tercero por lo que sea par de anuncios de tal y ahora aquí dice el 24 de noviembre dice hola todo el mundo sé que ha pasado tiempo escribo para contaros algo triste Google ha quitado el juego de la Play Store por un tema de versiones subiré la apk para que quien quiera lo pueda jugar un abrazo pero en su perfil pues yo no lo no lo he encontrado en la descripción de esto tampoco lo he encontrado no lo he encontrado en ningún lado esta cuenta esto lo puso en noviembre de 2023 no he vuelto a twittear nada más en la respuesta estaba mirando tampoco y nada tal bueno ok esto básicamente para para poner un poco en el en el contexto ¿vale? de lo que ha sido buscar el el juego básicamente no está sonando nada ¿no? voy a poner algo de fondo es que me quito los cascos por lo que digo que noto como que me presionan demasiado tengo que buscar algún tipo de solución porque antes la gorra me ayudaba mucho pero no sé por qué como que ahora noto que se me clava más que que acolcharme los cascos bueno total lo que estaba diciendo el juego de tragabuche difícil de encontrar la compañía no da señales de vida por ninguna red social tienen un patreon que ahora lo lo pararé a enseñar también ¿vale? y en el patreon pues tienen cuatro publicaciones más tienen más tipos de suscripciones de tipo de suscripciones que lo que son publicaciones como tal del patreon eh publicaciones recientes el nivel 4 el mapa de Andalucía tal 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 bueno ok la cuestión aquí ¿vale? sobre mí nada eso es el trailer solo tiene un miembro este patreon o sea cuatro publicaciones y un miembro esto significa que este patreon está prácticamente inactivo a día de hoy nadie nadie participa en este patreon si miramos en sus redes sociales entramos en twitter tampoco encontramos nada de información de que ha pasado con el juego lo que encontramos es esto fue un fail vr porque están haciendo un otro juego distinto de la feria y ya está y y poco más ¿vale? eh un directo que anunciaron en 2021 y hablando con los creadores de Blackfemoth poco más en plan no tienen no hablan del juego digamos para ellos han hecho como un un borrón y cuenta nueva del juego ¿vale? y claro yo ya rayadillo digo ello algo tuvo que pasar con este juego y por algún motivo no encuentro la explicación ¿no? que pasó con este juego para que desapareciera y he encontrado por ahí una cosa lo que pasa es que claro esto ya de esto ya no hacen tantos artículos los periódicos ¿vale? y esto por lo que sea no no lleno tantos titulares ¿vale? a ver si lo encuentro un momentillo aquí aquí está total que buscando encontré un hilo en forocoche ¿vale? a fecha de mayo de 2020 básicamente venían a decir alguien preguntaba por aquí ¿dónde estaba? aquí en 2023 el 28 de abril de 2023 hablaba un tío aquí y tal y preguntaba ¿no? que que cómo iba el desarrollo del juego que se lo acaba de descargar y tal a lo que le responde Gnesus esta persona es alguien que trabajó en el desarrollo del juego básicamente ¿vale? que estaba yo viendo también su canal de youtube y en su canal de youtube tiene vídeos desarrollando partes del juego y tal y es una persona que aquí en el mismo foro Gnesus es el que comentaba cositas también aquí en forocoche rollo del desarrollo del juego de cómo estaba avanzando y tal y esta persona aquí dice que a mí me llamó mucho la atención esto la verdad porque es lo típico que cuando el juego salió y estaba de puta madre y reivindicaba digamos lo que es la cultura andaluza y tal había un montón de periódicos y de medios diciendo el juego que triunfa en la Play Store el juego que ha petado en venta el juego que no sé qué no sé cuánto y ahora tú tiras aquí para abajo y aquí tienes al propio Gnesi este que trabajó aquí en el estudio diciendo perdona Elvis dejé el estudio por un problema muy español el raterismo presentamos una solicitud para una ayuda de cultura de la junta y nos la concedieron por cumplir requisitos el que estaba al frente de esto cogió sus tres mil y pico de pavo y se los gastó en sus huevos y me fui del proyecto un par de meses antes de que terminaron las primeras partes así que no te sé decir en qué han quedado porque no tengo más contacto con ellos la verdad a las malas escríbele a Twitter a Octavilla Games o por Instagram o algo perdona las molestias por lo que a mí respecta a lo que esta persona muy educadamente responde pues me cago con todos los muertos de serratero unos minutillos y qué delicia total total que re turbio lo que pasó con este juego parece probablemente algo me dice a mí yo tampoco no me quiero meter donde no me llaman pero viendo que esto fue en abril de 2023 y que poco antes ya dejaban de haber publicaciones sobre el juego desde febrero del mismo año ya no publicaban nada en la cuenta oficial y tal pues yo intuyo y asumo que que bueno que Ginesis este era básicamente el único que trabajaba en esa puta empresa o el que más curro se echó a la espalda y se fue él por esto que comenta y desde entonces pues no tenía sentido continuar el desarrollo porque de los que quedarían a lo mejor no sabía programar ninguno me da a mí la sensación la verdad entonces pues nada de todas formas lo que os digo el Patreon sigue activo tienen 10 bueno 10 tienen más de 5 niveles de suscripción distintos pero no el juego no existe no está en la Play Store no hay forma de conseguirlo y yo lo he encontrado pues buscándolo por ahí de una forma un poco tal ya está eso era lo que lo que quería comentar con el tragabuche ¿vale? cortamos con ese tema eh que más quería comentar también un par de cosillas pero primero vamos a este vídeo de chill por ejemplo buenas noches damas y caballeros hemos sido invitados a la velada de Ben Yard y para que disfrutemos todos del son de la cantina vamos a explicaros unos sencillos pasos de baile caballeros guarden su revólver esto no es un duelo esto es un baile bien para adelante otro para atrás el bastón a la derecha vamos a bailar les pido que bailen al ritmo de este son juevan sus caberas y disfruten mogollón 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 hola mogollón buen flow ¿no? buen flow ¿o qué? no sé vosotros qué opináis pero a mí me ha parecido bastante buen flow eh ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? esto Carlos no miras por favor Carlos si tienes el directo abierto no miras ¿vale? tápate los ojos un momentillo hola hoy os vengo a decir una cosilla y es la milésima vez que lo digo a ver no soy un fursui del beti soy de Andalucía ¿no veis la bandera de mi barriga? y mirad la bandera está tan grande por dios que soy el fursui de Andalucía no soy del beti lo he dicho ya un millón de veces ya sé que los colores confunden pero mirad el escudo de mi brazo mirad el mapa de mi espalda y es que es así de claro no me gusta el fursui hola qué majo el fursui del beti ¿no? qué majo probablemente el único fursui majo del mundo ¿qué más? esto esto ¿pero qué coño? no yo tampoco lo sé y me preguntaré ¿y este vídeo qué es? y no los la verdad que no no sé qué responder pero no sé qué pero bueno ¿qué más? Elsa flamenca ayer estamos ayer triana y la fruta al final hoy viene de buena rama solo tra 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 ole 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 conversaciones filtradas entre la verdunch una de las verdunch perdón y Sans amor que tiene que tener un espíritu para ser potáxia antilotada ¿vale? y otra cosa ¿qué más? ¿qué más? esto hay gente haciendo podcast ¿vale? vamos a vamos a escuchar lo que tienen que decir estos chavalillos que están aquí haciendo un podcast súper guapo no es que te digan que por ejemplo una mujer trabaja un trabaja en un sitio igual que un hombre hace la misma cosa a la vez pero la mujer paga menos no eso ya es ilegal si la pagan por el hecho menos el hecho de ser mujer eso es ilegal eso eso es ilegal y si las mujeres se quejan porque le denuncie menos pues deja de quejar y le quejate mil veces y le denuncie porque si no denuncie es porque no te pasa no es que te digan que por ejemplo una mujer vale así que nada esta es esta es la juventud que se nos está quedando ¿vale? básicamente no estoy seguro de si son los mismos chavales o no porque perfectamente podrían serlo pero también podrían no serlo la verdad yo es que ya he llegado a un punto en el que ya no a los chavalillos chicos flow tiktok ya no los diferencio entre ellos para mí son todas la misma persona ¿ligas masters de que haces deporte? yo creo que tener novia en mi edad es una pérdida de tiempo tengo cosas mucho más importantes que hacer como un examen de matemáticas mañana tener novia es yo siempre lo digo preocupación dinero y tiempo son las tres cosas que ahora mismo necesito más las tres cosas que más necesitas preocupación dinero y tiempo necesitas estar preocupado el chaval si no estás preocupado no son las tres cosas no sé qué decirte es que tampoco lo busco pero puede ser sí quizás sí esto no es esto no es como el típico chavalín al que le dicen ¿y tú cuántas novias tienes? y él dice yo tengo cinco novias mi amiga Julia mi amiga Antonia mi amiga Susana mi amiga y es como tienes cinco años o sea que que hayáis que hayáis coincidido un día en el parque no significa que seáis novios o sea yo no yo no quiero romperte las ilusiones pero tampoco te ilusiones tan rápido amigo cuidado con eso que coincidís un día en el parque no es ser novio eso tenlo claro amigo y nada pues esto es lo que esto es lo que ¿en qué momento la sociedad se va a dar cuenta de que todo esto es culpa de de que todo esto es culpa de Jordi Wilde de que esta gente está criada por Jordi Wilde de que son todos Jordi Wilde el día que Jordi Wilde decidió hacer un podcast masivo que toda España quisiera escuchar ese día se jodió el mundo hacerme caso ese día se jodió el mundo el vídeo más increíble del mundo para la gente que no hace calistenia para todo el que me pueda seguir que no que no entienda mucho del tema y tal este es el chaval este que está haciendo los retos de barra que hace no sé cuánto al día pues aquí está aquí tenéis un siri haciendo barra vamos el siri de su depoimento el vídeo más increíble el vídeo más increíble del mundo nunca me canso de verlo cama muchas cosas esto por ejemplo un conejo relajado comiéndose una una hoja se le ve se le ve muy tranquilo a mi amigo me inspira tranquilidad podría quedarme horas viendo viendo a este conejito tranquilamente aquí sentado en el árbol buscando una hojita la verdad me me tranquiliza honestamente me uff me pone tranquilo la verdad tranquilo ay increíble 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 cama esto que lo he puesto en la intro y me ha parecido la polla si alguien sabe cómo modear el pro para jugar así que me lo diga porfa me encantaría no 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 Brutal Brutal, brutal La verdad que Increíble Si alguien sabe cómo modelarlo Que me lo diga ¿Qué más? Aquí tenemos a Chiquibay cumpliendo los designios del PSOE Una vez más Preguntas de fútbol por la calle Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Cuántos valores de oro tiene Lionel Messi? Como Cristiano ¿Qué jugador tiene más tarjetas rujas de la liga? Ha tenido más tarjetas rujas Cristiano Ronaldo ¿Qué jugador marcó el hat-trick más rápido de la liga? A ver, Chiquibay, ríete Bebeto Qué locura Qué bonita la risa de Chiquibay Qué bonita, ¿eh? A ver, ¿otra vez? Espérate, hay que esperar 40 segundos Vamos a esperar 40 segundos No me importa Voy a esperar 40 segundos otra vez Para poner la risa de Ibai Con el vídeo de Chiquibay De fondo, ¿vale? Tranquilidad ¿Pero dónde está la risa buena? Cuando se arrello Esta, esta es la risa buena Esa, esa es la buena ¿Puede? Este, este, esta tos que le sale al final Es de forzar la risa Como Ibai O sea, es como De intentar Que su risa se parezca a la de Ibai Está forzando la garganta Y por eso tosa al final ¿No es como raro? ¿Sabes lo que te digo? Es como Como de intentar Como que la risa le salga Le suene de esa forma Tiene que hacer un ejercicio de garganta Que le jode Y, y, ¿no? Y última pregunta O el chaval ría así Es de fumar Ducados por las mañanas Es verdad Se me olvidaba que Se me olvidaba que Uno de los designios del PSOE Era que Chiquibay Se fumara un paquete de Ducados Por las mañanas Ducados negros, de hecho A ver Bueno, casi No, no voy a esperar Otros 40 minutos Ay ¿Qué más? Creo que esto es Esto es lo último Casi lo último Esperarse Esto lo quiero dejar para el final ¿Qué más? Vale, esto La persona que creo Un shoutout Desde aquí Para la persona que creo La animación de Crash Bandicoot Hace 7 años Icónica Guapísima ¿Vale? ¿Vale? Pues Chris Paston Creó esta mierda de animación Así que desde aquí Un shoutout Y un abrazo muy grande Para él La verdad Me alegro El día que la descubrí Me alegro La verdad Ahora sí Lo último Pero permitirme Primero Una extenución Cortita Traigo Como diría Mr. Jagged Os traigo Amor ¿Vale? Os traigo Os traigo Lores He encontrado Otro vídeo De Lores De Los Simpsons Con Ia Así que Nada Lo vemos Lo disfrutamos Y seguimos Con nuestra vida ¿Vale? ¿Y yo qué tengo que ver Borudita? En esta casa Se obedecen mis reglas Y que te quiere claro Pedazo de rancia Tendría que haberme quedado Con Lenny Hace como dos años Que no vuelvo a mi casa Me comí toda la cena De la bebé Y ahora me voy con Mo Parece que el viejo Sí es igual de fisura Marsh llorando Como siempre Parece que nada cambió Ah Vos sos mi nueva hermana Será mejor Que te acostumbres A esto Hey Marsh Ya se fue Homero Ya llegaste Hombre Arani Paso por esta habitación Me extrañé mucho Mi Aranita Por tu culpa Me olvidé mi pistola Vení y alcanzámela Ahora mismo Oh Se va el cornudo Oh Listo A ver ¿Por quién empiezo? Esto pasa todas las semanas Te voy a enseñar A solucionarlo Listo Oye Lisa Manténlo así hasta que se caiga Bien hecho Lisa ¿Qué pasa acá? Estuve recibiendo denuncias Por ríos molestos Ya está todo solucionado Oficial Si quiere Puede sumarse A la fiestita Con el hombre Arani Le robé la llave Del patrociera Gurgori Vamos a divertirnos Un rato ¿Cómo que eliges Tu propia aventura? Primera opción Hacemos plata en el barrio Segunda opción Hacemos plata en negro Con empresarios ¿Qué? ¿Qué? ¿Que hay más? ¿Cómo que hay más? ¿Cómo que hay más? ¿Cómo que hay más? ¿Cómo que hay más? ¿Cómo? No No señores Tengo el lore completo Tengo el lore completo Ahí va La hemos liado La liamos Aprovechemos el patrociero Que robé Para rancher Por capital Agarrate fuerte Lisa No olvides Donde nos estacionamos Voy a alquilar Una película Ahora vengo Sumate a ayudar A los chicos De la villa Con una donación Mensual Hola nena ¿Qué haces acá? ¿Querés hacer una donación? Pude conseguir La película que quería Ya sé Con esta pete Lisa Ay chicos ¿Quieren donar plata O no? ¡Sos estúpida! Mi hermana está vestida Con bolsa de basura Aparte que forma Tan patética Al hacer dinero Yo hacía más Y me esforzaba menos Hola niño Soy el gollo De esta empresa solidaria Así que sabes Hacer dinero Entonces quizás Quieras ayudarnos Siempre estoy Para los negocios Están haciendo Todo mal señores Tienen que aprovechar Más el recurso De la láctima Y uses cámara Acción Realmente necesitamos Su donación Cada vez el lore Es más profundo Esto es increíble Es completamente increíble Ni yo me lo estoy creyendo Ni yo me lo estoy creyendo Es brutal Quiero más Quiero más de esto Acción Realmente necesitamos Su donación Gente Mi hermana está vestida Con bolsas de basura Usados Aparte toma agua De días contaminados Solo le tomará Dos minutos Bermos su tarjeta Para cambiar Mientras vida Para siempre Nos vas a dar Tu ayuda O nos vas a ignorar En tu comodidad Las donaciones Aumentaron un 2000% No seas ingenuo Elisa Solo el 0,05% Del dinero A caridad El resto Es para nosotros Ahora me dan Mi parte del dinero Decimos que necesitábamos Tachura No que te íbamos a pagar Nunca más voy a trabajar Para gente con traje Voy a conseguir dinero A mi manera Para comprarte Drop Baliza Primera opción Nos hacemos policías corruptos Segunda opción Robamos celu Ojo Ay, 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 ay Ay, que estoy encontrando Cosas muy locas Yo aquí, eh Vamos Vamos a terminar De ver la historia Esta Vamos a terminar De ver La otra opción Que había Que no la hemos visto O sea Después de robarle El coche de policía Al tío este La primera opción Era dar una vuelta Por la ciudad Que es la que acabamos De hacer Ahora vamos a hacer La segunda opción Que era Hacernos policías corruptos Corruptos Presta atención A como le saco el faso A los pibes Y los coimeos Chicos Denme todo el faso Y la plata que tengan O me la llevo detenidos Esto es demasiado fácil Si me acaba de ocurrir La idea más rápida Del mundo Le voy a vender El faso Que le sacamos A los pibes A otros guachines Y después va vos Y le sacas todo De nuevo Elisa Eh Que onda Neri Tengo altaflores Son las críticas Al barto Tremendo hack Para hacer plata infinita Ey Usted La reconcha Bien de su mamá Encima que me ruban El patrocinero Se atreven a trabajar En mi zona Y no me dan Un porcentaje Del dinero Esa tremenda Rata gorda No puedo creer Que me volví Un policía Como vos No le digas A los pibes Del barrio Lo que hicimos Porque perdemos En los petos Vamos a patinarnos Toda la guita En el casino Vos no puedes entrar Pibito Dale Legrone Dejame pasar Legrone Papoteado De la otra entrada No me dejó pasar Si quieren entrar Vamos a tener Que llegar a un acuerdo Chicos Ahora si podemos pasar Y así es como Hay que manejarse En la vida Elisa Primera opción Hacemos trampa En el casino Segunda opción Volvemos al negocio Del abuelo Dentro del casino Bueno Otro día Nos lo preparamos mejor Y si queréis Hacemos una historia De estas completas ¿Vale? Pero ahora quiero ver Esto de aquí Que también lo he estado viendo Y me acabo de quedar Un poco loco Esto puede ser la polla Esto puede ser la polla Una vez más Lo que los medios No quieren que descubrais Bienvenidos a la velada del año Yo soy Ibai Argentino Y estoy con mi amigo Vegetta Buenas a todos Guapísimos Aquí Vegetta Argentino En un video directo La velada del año Y ahora vamos a ver A los streamers más famosos Que haganos Seguían a piñas Por un lado Tenemos a Susero Que a la chiesa Hello Sorry I'm brother You ¿Por qué no te vas a chuparla? ¿Te borro el mensaje O te meto perma? Te meto perma ¿No? Te meto perma Venga, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao El video de la cárcel Y está re picante Ay, ese es mi hijo Me está viendo mi mami Qué emoción Por otro lado Vamos a volver a ver el video Que me ha sacado De la narrativa Confirmado Anuncio confirmado La velada del año 4 ¿Vale? Esta es información En exclusiva De la velada del año 4 Un avance Oficial de Ibai Bienvenidos a la velada del año Yo soy Ibai Argentino Y estoy con mi amigo Vegetta Buenas a todos Guapísimos Tenemos aquí Vegetta Argentino En un video directo La velada del año Y ahora vamos a ver A los estímulos más famosos Cagándose bien a piñas Por un lado tenemos a Susero Que recién sonido de la cárcel Y está re picante Ay, ese es mi hijo Me está viendo mi mami Qué emoción Por otro lado tenemos a Ed Ed y Eddie Esta pelea va a estar muy interesante Eh, no se vale Son tres contra uno No importa Esto los hago pollo Terrible Se viene la fatality Fatality Nos acaban de decir Que las fatalities Están fuera del reglamento ¿No? Así es Vegetta Pero los viewers huyeron Así que vamos a hacer una excepción Cuidadito Caras Se va a tener que enfrentar A las chicas superpoderosas Menudo Tres contra uno No importa Me duran tres segundos Pero la versión de Disney No, macho Son afrodescendientes Y no les puedo pegar Porque me cancena No, los huevos no Ayuda mamá Ay no a mi hijo Tengo que hacerlo por mamá Ahora van a ver Parece que sub cero Hizo que empieza a nevar en el ring Creo que ya sé Lo que está intentando sub cero Ahora que son blancas Les puedo pegar sin que me cancelen Buenísima jugada La de sub cero Fatality Me parece que sub cero Se olvidó que además De afrodescendientes Eran mujeres Hasta la fatality Esa chica se está fuera del reglamento Pero como los viewers Están subiendo Vamos a hacer otra excepción Los últimos contentantes Son los teletubes Sigan viniendo de a tres Me los como vivos Esperá No, basta Yo me rindo Y los ganadores Son los teletubes Te fallé mamá Disculpadme No fallaste nadie Hijo Tuviste genial Ya van a ver Ahora voy a dejar de seguir A los teletubes Increíble 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 Ya llevamos 40 minutos 40 minutos Esto es brutal Hay una última cosa De la que quiero hablar ¿Vale? Hay una última cosilla Que igual me voy a meter Aquí en un berenjenal Pero no me importa Eh No, no, no No, no No, no No, no Gracias. Ahí no lo encuentro. Nada, no lo encuentro. Quería hablar de un temilla, pero no lo encuentro, la verdad. Lo voy a buscar en la Wikipedia con Tommy Polla. No lo encuentro. ¿No había una polémica sobre el Día de Andalucía? Y hay otro día en el año que se considera el Día de Andalucía. Quería hablar de este tema, pero no... No encuentro nada al respecto. Me suena a mí. El 4 de diciembre, pero es que estoy viendo que el 4 de diciembre es el Día de la Bandera y no veo en ningún sitio que se explique porque hay gente que prefiere que sea el 4 de diciembre al 28 de febrero. Pero a mí me suena que esto es real, que hay gente que prefiere que el Día de Andalucía sea el 4 de diciembre y no el 28 de febrero. Pero estoy buscándolo tal cual y no encuentro literalmente nada. Pero nada, ¿eh? Entonces, pues me estoy quedando un poco loco. La verdad que tenía intención de hablar de ello, pero si no encuentro nada al respecto al tema... De hecho, yo también lo he escuchado. Es que yo lo llevo escuchado toda la vida. Pero toda la vida. Lo que pasa es que además yo había escuchado que era una movida como de que el 4 de diciembre se conmemora una cosa y el 28 de febrero se conmemora otra y la del 4 de diciembre es como más propia de aquí de Andalucía y la otra es como una cosa más institucional, rollo... No sé si es la firma del referéndum o algo así, que es rollo a nivel nacional, no a nivel de Andalucía. Pero Día Importante de Andalucía como tal, por algún motivo, en algún sitio, tenía yo entendido. Pero no, no lo encuentro, tío. Me está volviendo loco. No, qué pena. Pensaba que iba a ser algo fácil de encontrar, entonces digo, bueno, pues lo busco aquí en un momentillo mientras esté charlando de lo que sea, pero no... Ah, mira, vale, 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 vale. Ya lo he encontrado. Lo que pasa es que también esto me toca la polla. O sea, literalmente, solo se habla de esto en este pequeño apartado del nacionalismo andaluz. Pero bueno, aquí hay un pequeño párrafo que habla del tema, ¿vale? Entonces, pues, no estoy diciendo tampoco como que yo esté reivindicando un día u otro, ¿vale? De hecho, yo como andaluz me gusta mucho la fiesta, celebro los dos días y que nadie me prive de ello. Pero está bien reivindicar y recordar, yo creo, cosas como estas, que es básicamente... Ahora ya he refrescado un poco la memoria. Durante la época de la formación de la Constitución Española, ¿vale? Y la autonomía y los referéndums. Eso, ¿no? Pues en el 77 se realizó una comisión de parlamentarios andaluces para intentar dar forma al proyecto autonómico, ¿vale? Y el día 4 de diciembre lo que hubo fue unas movilizaciones públicas donde se pedía, básicamente, ¿no? Pues esta autonomía para Andalucía. Y entre ellos sucedió un hecho trágico que fue el asesinato. Porque no es... Claro, murió a consecuencia de un disparo por parte de la policía mientras enarbolaba una bandera a Andalucía. O sea, el asesinato de Manuel José María... De Manuel José García Caparró, ¿vale? Que fue básicamente, pues eso. Una persona que murió el 4 de diciembre durante estas manifestaciones. Luego, el día nacional... O sea, el día que... El día 28 de febrero, que es el día de hoy, básicamente se celebra porque fue el día que se aprobó ese referéndum de autonomía por fin para Andalucía, ¿vale? Sin embargo, pues hay una parte de la población o de los nacionalistas andaluces, como quien dice, que reivindica el 4 de diciembre por esos sucesos, ¿vale? Básicamente. Insisto, no es como que tal. Yo, para mí, los dos días son igualmente válidos. De hecho, por mí, el día de Andalucía podría ser todo el año, la verdad, y orgulloso. Pero está bien, yo creo, recordar este tipo de cosas. Además, la historia del Caparró este al sello de Málaga es relativamente conocida. O sea, a mí esto es que me suena incluso haberlo dado en el colegio. Lo que pasa es que, ya os digo, han pasado años, la verdad. Y había otra cosilla que, en verdad, ya ni la iba a comentar. Pero ya que estamos, voy a entrar a ella, ¿vale? Ya que lo del día de Andalucía ha durado tan poquito, porque yo creí que íbamos a enrollarnos un poco más con el tema. Pero viendo que no, quería enseñar una cocina, que es esto de aquí, ¿vale? Aquí sin acritudes, ¿vale? Aquí, pues, ya los que me conocéis, ya sabéis que yo hablo un poco, yo no sé, por hablar, casi siempre desde la comedia y para la comedia. Y me importa una mierda. Me importa una mierda, todo. Polémica, opiniones del resto de la gente, me importa una mierda. Porque como estoy aquí para el cachondeo, si yo estuviera aquí para las cosas serias, pues entonces sí me importaría. Pero como estoy para el cachondeo, pues me importa una mierda. Muy buenas, mi hermanito. Buenísimas, bro. Feliz día de Andalucía. Y ya te lo dije el otro día, pero insisto, feliz cumpleaños. Felicidades. Tontería rápida, ¿vale? Pero quería comentarlo. Marca Gaming ha puesto un tuit hoy diciendo Feliz día de Andalucía, tal. Celebramos, no sé qué. Y han puesto aquí una foto donde han metido a los cinco más populares, supongo, de nuestra tierra y los han colado aquí y yo la verdad que la verdad que me sobran la mitad o más de la mitad incluso, pero bueno. Lo importante no es eso, ¿vale? Lo importante no es eso. Lo importante que también te digo me los puedes quitar a todos y ponerme a chiquitos, ¿eh? Me puedes quitar a todos. Toda esta fila de aquí abajo me la puedes quitar todos, incluso a YoJuan, que me encanta, ¿eh? Que yo no tengo nada en contra de YoJuan y que me encanta. Me los puedes quitar a todos y ponerme al putísimo chiquito de la calzada y al putísimo Risita. Cojones. Marca Gaming gilipollas de mierda. Hijos de puta. Eh... Total. Eh... Salgo de la espiral de odio un momentillo para seguir comentando. Entre... Entre los comentarios que le han hecho, ¿vale? Pues está aquí Sinapsis diciendo Supongo que yo soy de Estonia, por lo menos. Sinapsis, all school del Call of Duty. No he incluido aquí en esta foto como tantos otros que no han incluido. Que es lógico. A lo que marca Gaming responde. Dí que sí, vamos a quemarlo a todos. A los medios de comunicación, hermano. A todos. A todos. En plan... Te lo juro. A mí no hay nada que me dé más asco de haber estudiado periodismo que entender cómo funcionan estas putas... Estas putas estafas piramidales a las que llaman periodismo. En Andalucía hay mucho talento para la creación de contenido. Son muchos nombres y esperábamos que se nos iba a pasar algún nombre. Como all school de Call of Duty ha sido un gran fallo. Jeje. Ahora mismo te incluimos. Bueno. Ok. ¿Vale? Aquí marca intentando resolver la putísima cagada de tweets que han hecho por no incluir a Sinapsis. Pero es que te vas a las citas del tweet y esto ya es cachondeo. Ver cita. La placita amarilla. Imagino que nosotros somos de Albacete. Bueno. Mangel si está incluido. Bueno. Aquí otro. Cueae. Cueae. Esta gente que tiene 500 seguidores. 500 seguidores tienen los hijos de puta. Supongo que nosotros somos de Bosnia y Herzegovina. No hermano. Si quieres te sustituyen a Mangel. Te cambian a Mangel por ti cabrón. La gente se está quejando de que aquí salen Agustín y Javi Oliveira. Pero hermano. Es que aquí no tendría que salir ninguno. Ninguno de estos personajes. Ninguno. Como mucho yo Juan. Como mucho. Como mucho. Como muchísimo. Pero ni eso. Pero ni eso. ¿Dónde está Apple Mixel? ¿Dónde está Bytey Byte? ¿Por qué no salgo? Os digo una cosa. Andaluces. Creadores de contenido andaluces. Os digo una cosa. En plan. Sin acritud. Yo no soy nadie aquí. Para darle lecciones de nada a nadie. Os digo una cosa. Creadores de contenido andaluces. ¿Qué cojones os importa Marca Gaming? ¿Qué mierda? Marca Gaming. Hola. 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 Marca Gaming. ¿Qué significa eso? Que Marca Gaming te reconozca o no como andaluz. ¿Para ti qué significa? ¿Qué cojones significa? Si lo hace la Junta de Andalucía. Pues mira. Pues tiene un pase. Pues dices. No mira. Junta de Andalucía. Tal. Es Marca Gaming. Lo único que quieren son interacciones. y que leas su puto artículo de mierda donde te van a meter 17 anuncios para cobrar un dinerito y a ver si pagan la suscripción para leerte otro artículo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Qué cojones? Marca Gaming, tío. Te vas a poner a llorar porque Marca Gaming no te ha incluido en su puto meme de mierda. ¡Marca Gaming! Ni siquiera el diario El Sur. Ni siquiera... Yo qué sé. Algo con un cierto criterio. Marca Gaming. Que solo habla... Marca solo habla de fútbol bien. Y ni siquiera eso. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabéis lo que es peor? ¿Sabéis lo que es peor? Que el periodismo de mierda. La gente que le da valor al periodismo de mierda. Porque gracias a esa gente el periodismo de mierda está más vivo que nunca. Y dicho esto... Vamos a celebrar el Día de Andalucía con dos cojonazos. Vamos a jugarnos el Tragabuche para móvil. Esto no tiene ni categoría, yo creo. Se la voy a intentar poner pero yo creo que esto no tiene ni categoría, honestamente. Esto no tiene ni categoría, señores. Se viene el goti. Esto no tiene ni categoría, ¿vale? Así que me voy a quedar encharlando. Que nadie se pique. Y vamos a ver que nos depara. Este probablemente goti de este año, la verdad. Y una cosa os digo, el día que a mí me mencione Marca Gaming será porque he rociado de Napal su puta oficina. Tragabuche el videojuego. Jugar. Campaña, sobrevivir, hazaña, recupera y todo. Me gustaría bajarle un poquito el volumen. Lo primero. Vale. Vamos a ello, ¿no? No sé si la campaña está completa, ¿vale? Vamos a jugar hasta donde haya. Entiendo que el juego es cortísimo, la verdad. Entiendo yo. Confío en que sea así. Así que vamos a darle. De todas formas, tampoco vamos a estar mucho más rato, así que hasta donde llegamos, si no. Campaña. Por algún motivo se ve más fluido en el OBS que en mi pantalla. Tragabuche, despierta, Tragabuche. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿A quién hay que atizarle un cuantazo? Ya he visto que estabas durmiendo en tu turno de guardia, Tragabuche. ¿Qué dices? No estaba durmiendo, solo estaba mirando para adentro. Jeje. He oído que el gobernador está transportando en un carro la recaudación de los impuestos de los campesinos por el viejo camino. Sí, lo voy a doblar entero. Este hombre siempre está igual. ¿Estás pensando lo mismo que yo, bandolero? ¿Qué te parece si le hacemos una visitita a nuestros amigos los soldados? Jeje. Eso era justo lo que estaba pensando. Me voy adelantando. Ok. ¿Por qué no te encargas de ese soldado? ¿Qué pasa? ¿Por qué me va tan petado? A ver un momentillo. Es que por algún motivo se ve mejor en el OBS que en mi pantalla. no entiendo. No entiendo. Un segundo. A ver ahora. Así por lo menos se ve fluido. lo veo más fluido en el OBS que en... Bueno, no pasa nada. Voy a jugar mirando al OBS, ¿vale? En vez de mirar a mi pantalla. Es que mi pantalla por algún extraño motivo está congelado. No lo entiendo. ¿Va nada más que regularcillo o soy yo? ¿Va nada más que regularcillo, verdad? ¿Vale? Me lo reviento, le pillo la bolsa de dinero. A ver, esperarse un momentillo. Voy a seguir intentando cosillas de la configuración a ver si consigo que vaya un poco mejor. guantillo. a ver si algo así se ve bien, ¿no? Un segundillo, una vez que estoy aquí tocándole a las cosillas de la configuración para que se vea. que tengo un problema que me sale como duplicada la imagen y es algo del emulador, no es de... Pero bueno, si lo pongo así más o menos... Vale. A ver cómo se ve. A ver. Ay, pero ¿y por qué se ve ahora en la...? ¿Y por qué se ve aquí ahora? Aquí no. A ver. ¿Se verá? ¿Sí? Vale. Y ahora sí me va mi fluido, ¿vale? En el OBS yo no lo veo mal, la verdad. No sé si... Le notaréis vosotros mucha diferencia, ¿o qué? Vale. Hay un soldado ahí apuntando. Entonces lo que habrá que hacer será... ¿No podéis para allá? Ah. Cuidado. ¡Oh! Se ha quedado sin bala. Encárgate de él. Vale, mientras recarga voy y lo meto. Vale. Y para robar es deslizándose. Entiendo. Vale. Si rompemos las tinajas estas tendrán algo, ¿no? ¿O no? No hay nada en las tinajas. Se ve guay. Nada, se ve última generación la verdad. ¿Cuándo sale esto para la Play 5? ¿Alguien lo sabe? Tengo más hambre que el perro de un ciego. Ese puchero te da la vida, tragabuche. Siempre podrás volver a él si tienes algún problema. Ah, punto de control, ¿no? ¡Hala! A comer. A comer, a comer. Hay delante y soldado. Hay delante y soldado. Eso es que el carro está a punto de pasar. démonos prisa. ¡Ojo! Que vamos a robar un carro en directo. ¡Ah! 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 ¿Que robas también hace daño o no? Pero, pero, tragabuche, no te quedes quieto. En mi defensa diré que a veces le toco y no se mueve, ¿eh? Tampoco es que sea yo el más pro configurando el Blue Stacks. A veces como que le tengo que dar varios toques para que me reconozca que le estoy dando un toque. También te digo, lo fácil sería, en verdad, hacerlo todo con el ratón. Pero bueno. ¿Qué hace? Ah. Lo he hecho solo, eh. Yo no he hecho nada. Yo solo me he acercado. ¿Qué te parece el puentecito? Díselo, tragabuche. Vamos, para adelante, hombre. Pero. Bandoleros no hacen nada. Ni ves fracasado. Uy. Uy. Vale. Lo que, lo que me cundiría sería recuperarme algo de vida, pero no... ¿Cómo se recupera la vida? No. 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 A ver, si voy para acá, para la izquierda. Easter Egg. Ah, pero bueno. Vale. No. Wedding. No. 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 No veo nada. ¿Cómo? ¿Qué pasa, maco? Aquí estamos jugando al probablemente el mejor juego del año. Démonos prisa, tragabuche. ¿El carro pasará pronto? Me la pela. Ah, que no le doy, que no lo veo. Es que no, no es justo. Trampa. Está haciendo trampa, no lo veo. Bitcoin. Vale. Uy. Feliz día a la patria, que hizo uno de los mejores inventos de la humanidad. La siesta. Real, real, real. Y el segundo mejor invento de la humanidad, bandolero. Bandoleros. Pongo la canción de fondo, en verdad. Pega la canción, ¿no? Rápido, tragabuche. Estoy escuchando el carro con la recaudación. No me metas prisa, chiquito. No, no me metas prisa tampoco, que yo aquí no te he metido prisa. Vamos. Me van a matar nada más cruce, pero me la pela. Me van a matar nada más cruce, pero me la pela. ¿Qué te parece el puentecito? Vamos para allá, a morir. Vamos a la muerte. Maldita sea, se ha escapado. Tendremos que volver a intentar. Perdón, perdón, ya me centro. No hay prisa, solo hay pan con aceite, molletito con aceite, molletito en tequerano y a mucha honra. Venga, ¡Jole! Tira para adelante, tragabuche, me cago en la puta. Vale, ¿puedo activar el escrit sin matar a nadie? No, ¿no? Pero ayúdame, bandolero. ¿Por qué no me ayuda? Solo mira. La pongo en bucle ¿o qué, tío? ¿O qué hago? Venga, vamos ahí, hombre, ya, tragabuche. ¿Vale? Claro, es que a mí nadie me ha dicho que tengo que jugar esto como si fuera un Souls. Yo lo estoy jugando como si fuera un juego de bandolero y esto hay que jugarlo como si fuera un Dark Souls. Rodando para esquivar y tal. Ah, cada vez que ruedas te baja la estamina y la estamina es la sarchicha esa, ¿no? Qué guay. Oh, vaya. Démonos prisa, tragabuche, el carro, el carro pasará pronto. Venga, vamos. También te digo, si me ayudara a pelear iría más rapidito, ¿eh? Por lo que sea. Bandolero, para ser tan justiciero te estás tocando los cojones dos manos, ¿eh? Bien hecho, tragabuche, ahora vamos a devolver este dinero a la gente del pueblo, que es donde pertenece. Osu, bandolero, siempre nos vamos en medio de toda la diversión. Ese bruto de tragabuche nos va a surrar otra vez. Yo me voy de aquí, nefasto. Espérame, fasto. Maldito sea, siempre igual, pero esta vez, esta vez vais a ser míos, voy a acabar con vosotros. Nivel completado. Es nobe. Hay muchos soldados, hay muchos soldados, creo que lo mejor será separarse, nos reuniremos al final del camino, conozco un sitio seguro. Lleva tú la recaudación, yo intentaré despistarle. Vale, bandolero, nos vemos al final del camino. ¿Y pa' dónde voy yo? Ah, pa' donde yo es, ¿no? Ah, pues no. Bandolero, justiciero. Sois mucha gente. Maldita sea, veo menos que un murciélago con conjuntivitis. Tendré que tener cuidado pa' no perder más. Ah, pero que cada vez que me peguen pierdo dinero, ¿pero esto qué es? Bandolero, justiciero. Toro, 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 toro. Toro, 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 toro. Bueno, pues he perdido 50 euros. ¿Y ahora 50 euros? No. Pues tú te lo pierdes. Bandolero, justiciero. Estoy llevando a todo cristo a la cueva, tú. Me voy a llevar a la casa a todo el ejército. Ya voy por la mitad del camino. Creo que me voy a tomar un descansito. Bandolero, justiciero. Un poquito de pusheros. Y seguimos. ¿Y ahora qué? ¿Esto cae en mundo abierto o qué? Bandolero, justiciero. Actualmente no podemos tener pan con aceite por culpa de metadona, metadona. Ay. Ay, 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 metadona. Fuc, metadona. Vamos a meternos aquí, ¿no? Parece que está cerrada con llave. ¿Quién vive en medio del bosque? No lo sé, pero si tienes cinco tumbas por si acaso no te acerques mucho. Espera, nosotros vivimos en medio del bosque. Bandolero, justiciero. Mira, mira cómo vienen todos atrás. Todos quieren un poquito de la sasa de tragabuche, pero nadie puede alcanzarlo. ¡Ah! Me ha alcanzado. Bandolero, justiciero. un... Para pan, para pan, pan, pan. Voy andando en círculo por si me vuelvo a encontrar un nota con una escopeta para pegarme un tiro en mi tarpecho. No sé dónde estoy yendo. Solo sé que soy bandolero, justiciero. ¡Ey! Bandolero, traigo 17 amigos. Parece que nuestro plan ha funcionado. Deberíamos ocultarnos esta mañana. ¿Tienes la recaudación, tragabuche? Respecto a eso, he tenido alguna otra complicación, bandolero, pero he conseguido salvar algo. Bueno, escondámonos hasta mañana. Sí, seguro que esos ardeanos nos compensan con un buen cordero. Ay, tragabuche, tú siempre pensando en la comida. nivel completado. En no, en no, en nove. En nove. Pero bueno. ¿Por qué no los esperamos en la entrada de la ciudad, capitán? 3-14 tragabuche. Nosotros vivimos en medio del bosque. Mira, mira cómo vienen todos atrás. Todos quieren un poquito de la sasa de tragabuche, pero nadie puede alcanzarlo. ¡Ah! Me ha alcanzado. Andole los justicieros. Lo acerquen mucho. Clipazo, clipazo, clipazo. Muchas gracias. Increíble, me ha encantado. ¿Por qué no los esperamos en la entrada de la ciudad, capitán? Si nos ven, ven y se escaparán. ¿Y por qué te lo ponen entre interrogaciones si yo ya sé quién es? Están justo donde quería. Tengo que bajarle, tengo que bajarle un poquillo. Bandolero, esto te me gusta. Bandolero, esto está más relajado que el agua de un pozo. Tienes razón, tragabuche, esto no me gusta nada. Pueblo. ¿Se viene? ¿Se viene el boss fight? Habéis caído en nuestra trampa. Manos arriba, bandido. De esta nos vais a escapar. El gobernador nos dará una gran recompensa. Qué bien, más sordajos a los que surrar. Déjamelo a mí, bandolero. No, ayúdame. Este dinero es de los ardeanos y lo vamos a devolver. Dí que sí, hombre. Cómo se nota que era un justiciero, bandolero. Qué rara está Marbella. Tenemos que acabar con todos los sordajos, si no, nos dejarán tranquilos los ardeanos. Vale, perdón. Ah, que me pegan. ¿Y ese lleva un palo o una espada? No vale. Yo. Menos más ellos y traga buche. ¿Al bandolero qué? Bandolero, justiciero, todo está matando. ¡Eh! No, vean, nota de la espada está rotillo, ¿eh? El nota de la espada está rotillo. La espada está rotillo. ¿Vale? A ver, ¿por dónde cojones viene el primero? Que yo me entere Aquí Como estáis pudiendo comprobar La complejidad de mecánica de este juego es apabullante Otro tonto con espada Los tontos de la espada son los peores Hostia, que rabia Te pueden pegar la primera hostia Sin que tú te puedas O sea, ellos te pueden pegar la primera hostia Sin que tú las des Básicamente ¡Ah! ¡Hijo de puta! A lo mejor los puedo baitear Con la voltereta Parece que ya no hay más soldado Y algo de vida Por aquí no hay, ¿no? A ver si el cubo lo puedo tirar o algo Pequeño easter egg Voy a hablar con bandolero Vamos, trogabuches Devolvamos el dinero ¿Pero dónde voy? ¿Pero dónde voy? ¿Pero dónde tengo que ir? ¿Y por qué hay ¿Por qué está tan abierto este mapa? ¿Eh? Es no Un poquito de sopa Dale tu trago, ¿no, niño? Te voy a caer con hambre ¿Dónde tengo que ir a entregar dinero? No estoy entendiendo ¡Harto! ¡Tragabuches! ¡Estás detenido! ¿Pero quién me habla? Ah Tenemos que acabar con todos los soldados ¿Vale? Pero que venga el soldado para acá, ¿no? Que si no, no le puedo pagar ¡Ay! Vale, creo que se le pueden meter Creo que se le pueden meter las dos hostias Antes de que él te toque, ¿no? Pero tienes que ser como Tienes como que predecirlo Creo ¡Hala! Toma por culo todo el mundo Parece que ya no hay más soldados Como odio que se escondan así Detrás de los objetos, ¿eh? ¿Eh? ¿Y este que está aquí echándose una siesta, qué? ¡Ese se ha quedado frito! ¡Lo dejaré dormir al pobre! ¡Jejeje! ¡Qué raro! No se estará haciendo dormido ni nada, ¿no? No hay nada más por aquí Qué poco orientativo, ¿no? En plan, ¿por qué no me han dicho dónde tengo que ir ni nada? Si me hubieran dicho al norte del pueblo Al sur del pueblo Al tal, pero no me han dicho nada Solo me ha dicho bandolero Que tengo que entregar el dinero Pero no me ha dicho dónde Pero no me ha dicho dónde ¡Harto tragabuche! ¡Estás detenido! ¡Me vais a comer la po-o-o-ya! ¡Hala! ¡A volar! ¡Ay! Vale ¿Alguien más? Mira, por ahí viene otro Mientras no traigan rifle ¡Mamá, no pega! ¿Por qué no pega? ¡Pégale! ¿Por qué no le pega? Parece que ya hemos acabado por hoy ¿Vale? Si ya hemos acabado por hoy Ya está, ¿no? ¿Qué más queréis? ¿Hola? ¿Hola? ¿Bandolero? ¡Uf! Menos mal que habéis llegado Estábamos aterrados Todo el pueblo se llenó de sordado de repente No se preocupe, señor Van a tardar en volverse Aparece por aquí Después de la tunda que se han llevado Aquí tienen la recaudación Muchas gracias, bandolero Yo me encargaré de devolverlo Mentira, se lo va a quedar todo ¡Nos han vuelto a escapar! Yo hoy he tenido un día Entre... Entre... Entre asteriscos A ver Lo preocupante sería que hubieras tenido dos días Hoy, ¿sabes? Eso sería una movida ¿Qué tal tú? Muy bien La verdad, muy bien Me levanté de las siete a las siete de la tarde Tomé un poco de gazpacho Luego un poco de... Un poco de mollete con aceite Y ahora... Y ahora estoy tocándome a los cojones Para acabar el día de Andalucía ¡Ay! ¿Tú qué tal, Magu? ¿Todo bien? Maldita sea, capitán ¿Cómo podéis perder siempre mi dinero? La culpa es de estos dos cabezas huecas Dejaron que robaran la recaudación Y se perdieron en el bosque Oye, no nos llames inútiles Yo le dije a Nefasto Que era el camino de la izquierda Fuimos a la izquierda Y por eso nos perdimos Cabezador Connoque ¿Por qué a mí? Te juro como que me llamo Rodrigo Que acabaré con vosotros Bandolero ¿Se puede? Pasa, sargento ¿Qué le trae por aquí? Pues verán ¿Es irónico? Dime que no es irónico ¿El qué? Lo que yo estaba haciendo Sí, es irónico Esto tiene que ser un secreto Nadie puede saber que lo tenemos Eso vale una fortuna Si se lo llevamos al rey Nos haremos rico ¿Dónde lo habías encontrado, Jeremia? Estaba en una vieja bodega Abandonada Cerca de Montilla Capitán Llévate a Fasto y a Nefasto Partiréis así a Madrid Al anochecer, sargento Muy bien Avisaré a los soldados Tengo que avisar a Bandolero De esto Buenos días Don Cándido Buenos días Gobernador ¿Qué puedo hacer por usted? Lo que has hecho hoy Dios Ojalá fuera el canon Eh, a ver Si Si Yo tampoco quiero romper la magia ¿Vale? Si os hace ilusión Pensad que realmente Eso es lo que hago todos los días Pensadlo A mí no me importa Que lo penséis No quiero Tampoco quiero yo romper la ilusión Ni cargarme el personaje Entonces Don Cándido Te ha dicho que pasarán por aquí Ha escuchado al gobernador Decir que iban a llevar Como valioso a Madrid Pues habrá que hacerle Una visita A nuestros amigos los soldados En mi caso He visto llenar Un detector de germano Con nitrógeno líquido Guapísimo Ah, y ahora soy bandolero Ojo Ay Ay, que te meto cuatro tiros Uy, mucha venta aquí, eh Vamos bandolero Métela ahí cuatro tiros A tomar por culo Plomo para los malos Uf, muy lenta la animación de recarga, eh Cuidado, son bandoleros y tragabuches Estáis detenidos No os haréis con el barril de vino ¿Y todos estos soldados Para un solo barril de vino? Porque es un vino de excelente calidad de montilla Ese barril vale una fortuna Cállate, se nutrio No responde cuando te preguntan Es de mala educación, nefasto Mira tú por dónde Parece que no nos vamos ahí Con la mano vacía Te encargas tú, tragabuches Encantado, bandolero Venía yo con unas ganas de estirar las piernas Mira cómo corren Ya ni les ve Esos soldados aún no prenden Lo gracioso es que el nitrógeno líquido Parece agua Y yo en mi cabeza Y si me pongo un vasito de líquido letal Y si me pongo un chupito Ronda de chupito por aquí, porfa De nitrógeno líquido Llevemos el barril a la taberna Allí nos reuniremos con Rosita Y decidiremos casar con él Yo te cubro En 9 ¿Y para dónde? ¿Pero por qué no me dicen para dónde? Bandolero Tenemos que ir a la taberna A reunirnos con Rosita Vale, pero es que yo no sé Dónde está la taberna ¿Por qué no me lo dicen? Le falta A este juego le falta una brújula Fuertemente Chapa ya Ay Pero Pero mi loco Pero apunta Bandolero ¿No? Pero Ay Dios mío ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Se murió El investigador mirándome en plan What if Ay Vale, si un día consigo una botellita de nitrógeno líquido Invítate, porfa Un traquito Que me apetece probarlo He escuchado que está muy rico Vamos a ver Bandolero Justiciero Voy a poner la canción otra vez Para motivarme, ¿vale? Bueno, iríamos congelados Y no sabía nada ¿Has jugado a Bioshock? Eh, todavía no Lo tengo pendiente Hermano Esto es complicado Esto es demasiado complicado No tiene sentido que esto sea así de complicado Pero Bandolero Dispara para el otro lado Y Tragabuche Déjame en paz Vale, señores Se viene Spirran Bandolero Y lo defenderás Hasta luego, Tragabuche Sí, hombre A los de la espada Me voy a enfrentar yo Con las dos pistolitas Estas de mierda Estáis flipando en colores, tío La gente que ha hecho este juego Estaba flipando en colores ¿Quién fue el puto gilipollas Al que se le ocurrió Que era buena idea Ponerte un nivel con bandolero Enfrentándote a gente Que viene con sable Y que pelea todo rápido ¿Eh? Traguito de sopa Bandolero Justiciero No Que me atrapan Me han atrapado, gente Me muero Me han atrapado No puedo escapar Bandolero Justiciero Vale, para allá ya sé que no Me han dicho que tengo que ir a una taberna Pero no me han dicho Dónde está la taberna Entonces Va un poco lo de siempre ¿No? Yo voy andando Hasta que me la encuentre Bueno, básicamente Estas congelaciones Que te pegan en un porrazo Y te rompes como si fuera ¿Qué? Como si fuera sal Ah, no Como si fuera cristal Pues eso nos pasaría Ah, entiendo Ya casi hemos llegado No nos podemos entretener No, tranquilo Si yo no me estoy entreteniendo Traguche ¡Pero muérete! Ah, que no Vale Que por algún motivo Para allá no se puede ¿Eh? ¿Qué pasa? Porque no se mueve, tío No es ninguna De estas casas, ¿verdad? Aún así lo miro y digo Tiene pinta de que una mezcla De alcohol y agua Que entraría Eh, sí, vamos Eso se suele mezclar En los botellones de ¡Hermano! Eso se suele mezclar En los botellones De los chavales Ahora mismo, vaya Está eso y el Tusi Son las dos Sustancias de moda Entre los chavales ¡Y que me da con la espalda! Pandolero, pandolero Duruchándose en verdad ¡Pero bueno! ¡Quiero llorar! Increíble ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Ah! ¡Qué hay aquí! ¡Hola! Mira lo que te traigo Rosita Y todos los sordados Ahí mirando Como si Esto es un Souls A mí no me engañan Es peor que un Souls Porque encima No te reconoce Los controles bien O yo no tengo bien Configurado el Bluestacks O lo que sea Mira lo que te traigo Rosita ¿Un tonel de vino? No cualquier tonel de vino Un vino de montilla Que vale una fortuna Eso cambia la cosa ¿Y qué vamos a hacer con él? ¿Qué te parece Si organizamos una fiesta En el pueblo Y lo repartimos Con los ardeanos? Me parece una idea genial ¿Qué habéis perdido el vino? No lo hemos perdido Sabemos dónde está Lo tiene bandolero Pero no sabemos Dónde está Entonces lo hemos perdido Cabeza hueca Maldita sea Sois unos inútiles Van a pagar por esto Prepara un carro Para ir a Octavilla del Río ¿Octavilla? Siempre que vamos a Octavilla Nos pegan una paliza Es imposible recaudar Los impuestos allí Capitán Vamos a cortar el río Que alimenta sus tierras Hasta que paguen Esta vez no podrán hacer nada ¿Qué listo es usted Capitán? Ja 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 Me he completado ¿Cuántos niveles Tiene este juego Por Dios? Bandolero Otra capuche He escuchado que el capitán Está tramando algo En Octavilla del Río Tenemos que hacer algo Osu Este hombre es más pesado Que un submarino a pedales Pero Rosita ¿Qué hacemos con el vino? No podemos llevarlo hasta allí Pesa demasiado ¿Qué hacemos con él? Con el trabajito Que nos ha costado Quedarse aquí Voy a ver Qué está pasando Voy a ver Qué está pasando Ah, te conozco Otra capuche Vale Y ahora Donde pinga Tengo que ir yo Tiene más niveles Que el Super Mario Fuera coña El Super Mario Fue la primera vez Vale El Super Mario Fue el primer juego Al que jugué Y dije Uy Esto tiene más niveles De lo que yo creía Toma por culo Ya No me roban No me roban Ah Pero pega Pero pega El puto tragabuche Se traga los tiros Dos buchas No lo sé Pero los tiros Desde luego Toma por culo Ya Te le dur 예 Así Lo que Lo que Estaba Me rob Lo que cho No me robé No me robé Lo que Solo Pero no te escondes aquí detrás Como odio que se escondan detrás de los techos, tío Creo que por allí no está el puente Bueno, pues vamos para atrás Sí, hombre Vemos un traguito de agua, ¿no? Pues no Con que este es el famoso Cristo de los faroles Alguna referencia que no entendí Estoy buscando un puchero para curarme Debo llegar a Octavilla cuanto antes O sea, que no es por aquí, ¿no? Vale Yo qué sé, hermano Podrían haber puesto una puta brújula o algo, ¿no? Yo creo No les costaba mucho a ellos poner una puta brújula, ¿no? Ciudad Ahora voy a desayunar un buen puchero Que ya debe estar en su punto Por favor, ponte full, tío No me jodas Pues no se pone full Sí, hombre Estáis flipando Creo que por allí no está el puente Pues vamos para abajo, para arriba O para donde sea Pero, pero Octavilla del Río Ah, aquí está el puente Un poco rara la arquitectura de este puente, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ay, Tragabuche! El Capitán Rodrigo y ese ejército de cobardía Que han cortado el río Que alimenta nuestras tierras Si no hacemos algo pronto Se secarán las cochechas No te preocupes Hablaré con bandoleros Nosotros nos encargamos Tragabuche cuando le disparan No se ve Perdón Perdón, perdón, perdón Se me había olvidado Que tenía esto Es que claro Y ahora lo tengo que cambiar otra vez Porque para que el juego se vea bien He tenido que cambiar La mierda de esto de la pantalla Perdón Pero bueno Se ha entendido Yo creo la idea ¿Ves? Y ahora esto se ve mal Aunque Así No Así Ahora BANDOLERU Hola Tragabuche ¿Por qué estás tan acelerado? Acabo de llegar De Octavilla Ese desarmado de Rodrigo Ha cortado el río Y las cosechas se están secando Tenemos que hacer algo No pasa nada Creo Creo recordar que Conseguí todas esas cosas Rosita No le preguntéis a Rosita más cosas Por favor Cerca de la ciudad Hay un río llamado Posada Se ve ahí Con una cantidad de arcillas Para conseguirlo Hermanos Estoy hasta la polla No quiero hacerle voces A ningún personaje femenino más Doki Doki Me dejó secuelas Yo me encargo De llevar los ladrillos Visita también Pozo Blanco Tragabuche Ahí conozco un herrero Que me dé un favor Che Me está poniendo de los nariz Yo me Yo me iré a Octavilla Ayuda a los ardeanos Con lo que pueda Genial Yo iré a por estas Para que tenga una idea De dónde me pueda encontrar Venga vamos Gameplay ya Darme gameplay Dejarme de historia Vamos a por estos ladrillos Pero ¿Cuántos niveles Tiene este juego tío? Harto Tragabuche Estás detenido Hombre Mi querido amigo Fausto Fausto ¿Dónde has dejado el chiquitín? Nefasto está haciendo patrulla En Pozo Blanco Vas a tener suerte Hoy te vas a llevar tú Toda la leña Ese Tragabuche Es muy bruto Me voy a casar con mi mamá Sordado Atacadle He estado a punto de leer Me voy a casar con mi mamá La verdad He estado a puntito de leer eso Pero por suerte Algo dentro de mi cabeza Se ha activado Y ha dicho No Ismael Eso no es lo que pone No seas bisléxico De los cojones Este juego tiene más niveles Que yo posibilidades Con ella Duro Pero justo Alejo Alejo La verdad La verdad que el Tragabuche Hace unas portaretas chulas En verdad Hermano ¿Por qué hay tantas zonas Del mapa Que son cuadrados Vacíos Y no te dicen Para dónde tienes que ir Tío Tienes como que ir probando Otra vez ese bruto De Tragabuche Sordado A por él Tía tú Vale Que Fire tiro lo primero Mano ¿Qué tortura tú? Vale Turirú 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 Como a mí me gusta Voy a poner otra vez La intro Cada vez que Cada vez que estoy aquí ¡Ah! Vale Se viene Boss Fight Bandolero Bandolero Tengo que conseguir Esos ladrillos Antes de irme A pozo blanco ¿Vale? Boss Fight ¿No? ¿Muro? ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? ¿Que falta mapa Hecho por ahí o qué? No, pues nada Pues viendo que no hay Boss Fight Tengo que conseguir Esos ladrillos Antes de irme A pozo blanco ¿Pero qué ladrillos? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mi loco Pero si ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué ladrillo? ¿Qué dices? ¿De qué está hablando? ¿Qué ladrillo? ¿Qué pasa? ¿Se me ha glitcheado el juego o algo? ¿O es que no está acabado? Hoy se acaba aquí Este juego tiene más niveles Que esa amiga tuya Que recibió el mandato de los cielos Ella va a ser maestra Pokémon Quiso ser maestra Maestra pibe Ella en vez de ser maestra Pokémon Quiso ser maestra pibe En ambos casos El objetivo es el mismo Vete con todo Es broma La maestra de los pibes Maestra pibe No me la contés No me la contés No me la contés Come por culo Y el oro que estoy consiguiendo ¿Para qué es exactamente? Si alguien lo sabe Para nada Para que te creas Que estás consiguiendo algo Y en realidad no Porque si los enemigos No soltaban nada Luteable Era un coñazo de juego Básicamente Todos tenemos un amigo Que es maestra piba Espérate A ver ¡Ah! ¡No! ¿Vale? Todos tenemos a un amigo Que es maestra Pibas Que se cree que la vida Es un juego Que encontraría 5 euros En Steam Que te salen juegos Recomendados Tras jugar de Okidoki ¿La vida no es eso? Creía que era eso Tío Llevo Llevo toda mi vida Confundido Creyendo que la vida Era Vale Vale Por aquí es por donde he venido Y ahora Desde aquí Si voy para el fondo Me atrapan ¿Pero y por los laterales hay algo? ¿O mierda pa' mi? A ver si el juego Va a acabar aquí Y me van a dejar aquí A mitad de gameplay Ah no Es por aquí Ojo Los ladrillos No podrás impedir Que me lleves Sol ladrillo No me gusta el membrillo Te lo puedes quedar Este facto No se entera de nada Esta vez te capturaré Y me ascenderán a capitán En guardia Ah Tiene barra de vida Tiene barra de vida Un soldado con pistola Y otro con rifle Cágate la perra Y no le mato Al del rifle Y no le mato Al del rifle Y no le mato Al del rifle Tío A ver Esto en móvil Tiene que ser mucho más fácil De jugar La verdad ¿Por qué continúo Desde aquí Sin punto de control? ¿Por qué continúo Desde aquí Sin punto de control? Voy a empezar A partir de este punto Que el juego Ya no está desarrollado ¿Vale? Maravilloso 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 Dale Nada Es que a veces le doy a pegar y no pega Es como que le tengo que dar Dos veces a la tecla para que lo reconozca Y le doy a cada dos clips a que reconozca el primero Yo era ese pibe hasta que conocía a ella Y puso mi mundo patas arriba El último desarrollo en el arco de personajes de redención Eh ¡Qué rueda! ¿Por qué no rueda, tío? No rueda Tragabucha decidió que hoy no va a ruedar más Se ha cansado de ruedar Tragabucha ya no rueda Ya está, perfecto Chuparla ya Hermano, ¿por qué no rueda? ¿Qué pasa? ¿Por qué no rueda, tío? Nada, ya no rueda Ahora ya el control de rodar no funciona Por lo que sea No funciona Nada, no funciona Pocadita de polla, tío Si bajo por aquí para abajo ¿Habrá un puchero o algo, tío? Que estoy hasta la polla de que no me den puchero O simplemente estoy dando un rodeo como un gilipollas para nada Que me lo creería, eh Que me lo... Ya ves que sí me lo creo Ya ves que sí me lo creo Como si hubiera hecho yo el juego Como si lo hubiera creado yo Vaya Prueba aplicando un killing sobre la coordenada cimutal ¿Qué? ¿Me lo puedes decir, Cristiano? Por favor La moneda de la P Es una referencia A que este juego está en la putísima B ¿Vale? Está colocado de tanta física que hace ¡Ah! 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 Aquí está el puchero que no encontraba ¡Carajo! ¡Ole! 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 ¡Ya está! Ahora podemos reintentar la boza Y desde aquí por lo menos Vamos a intentar hacernos la del baiteo ¿O no? ¿O qué? Míralo como corre Dando cabezazos para arriba y para abajo Vale, así se separan Hostia, tío Hostia, tío Es que los notas estos con armas de fuego son Totos capollas ¡Pero pégale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pégale la última! Es que lo peor es que Tragabooch tiene dos ataques que no hacen nada y el último que mata ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, creo que le puedo dar vuelta a esto hasta rayarlo un poquillo Verás Verás ¡Vaya rojo! ¡Vaya rojo! ¿Y este por qué se queda aquí fuera? Si se puede saber Nada, pues que me maten Hostia, vaya tortura Hostia, vaya czúo Vaya rojo Tod subla Te relajimos ¿Vale? Tod subla Estoy mirando A ver si hubiera algún botón Que hiciera lo mismo Pero no Un botón Para poder rodar Sin tener que Que clicar Básicamente Vale Ojo Esto es como un sol Primero hay que estudiarlo Hay que ver Sus patrones Cómo funciona El código Y ahora que lo tenemos No Y no le pega Tío Más Dale Joder Joder Es que no hay ninguna manera de hacerle a esto Que tenga controles un poco más normales Es que yo Esto de que cada vez que Esto de que cada vez que pulse Con el ratón Dejen de funcionarme Joder A ver A ver si lo he conseguido configurar Para que vaya con el mando Pero es que es una paranoia Vale Vale, ahora por lo menos pega Vale, ahora por lo menos pega Y a ver si le puedo poner también para que ruede Es que esto es una fumada Bueno, mira A ver que tal sale así No puedo esquivar Pero por lo menos puedo pegar Bien Vale, ya tengo a uno ahí solo Ya se han juntado los dos de las armas de fuego Bien Que disparen Nada El de la pipa no dispara Vale El del fusil parece el más amplado Con lo cual Igual voy primero A por el de la pipa ¿No va? Pero pégale Nada Estoy al toque No puedo hacer Nada Último intento Último intento Son ya las diez y media El juego No tiene sentido No pasa nada Por lo menos lo hemos intentado Lo difícil Era intentarlo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Solo Me gusta Tú 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 Dale Y no lo mata Le he tenido que pagar cuatro hostias a ese tío Para matarlo, tío Y este tampoco lo mata, tío No, 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 demasiado Demasiadas veces lo he intentado Para el mierdón que es La verdad Igual si lo jugara en móvil Los controles serían más naturales y tal Pero ya os digo, jugándolo aquí con Con la configuración del blue stack Como he podido Chungoteo Pero bueno Por lo menos ya no hemos quitado la curiosidad, la verdad O sea, tampoco es peor que el que pasa en el ensal Al final hay que relativizar también las cosas Tampoco es un poco más de limón A ver si por lo menos lo dejo sin soldado Y me quedo uno para uno contra él Que va a ser también súper injusto Porque tiene una barra de vida súper tocha Y yo quito muy poca vida con cada básico La verdad Ya que estoy rajando del juego Lo voy a decir todo No tiene sentido que el tío tenga Esa pedazo de barra de vida Y que yo con un combo Nada más que le quite ese trocito de vida Sobre todo teniendo en cuenta que Que los esquives están hechos como un tiro de mierda Que la gente está que dispara un coñazo O sea, hándicap, ¿eh? Hay hándicap aquí Nada, tío, que no se queda solo Vale, bueno, por lo menos ya se ha quedado solo Pero claro, para la vida que yo tengo Es que... Chiste Es que... Con la vida que le quito Con la vida que él me quita a mí Que nada más que me puede dar dos toques ¿Qué hago? Me había pegado un último try con... Con teclado otra vez, pero... No, no me está gustando a mí esto La verdad Voy a intentar ir primero ahora por el de la pistola Es que el del rifle es más fácil de matar, la verdad Pero dale a los dos Vaya robo histórico Que no funciona Que no funciona bien, tío Le estoy dando a rodar y no ruedas Le doy a veces a pegar y no pega Le doy a veces a mover si no se mueve Igual es porque yo no sé configurar el bloodstack Que puede ser Pero me da la sensación de que está hecho esto un poco regular, la verdad Creo que podemos entender por qué no siguen las playstores Eh... sí Yo lo entiendo, desde luego Yo me... me hago una idea Me hago una idea Pero cómo puede ser Esta mierda tan mala, tío Es que no me lo explico Es que por un lado Quiero creer que soy yo el que lo está haciendo mal ¿Sabes? Quiero creer que soy yo el que lo hace mal Y que el juego no hace nada mal Pero cómo le voy a hacer esa mierda de vida Y ellos a mí me matan de tres ¡Hostia! En plan Este ya sí, cien por cien Último intento, ¿eh? Pero es que mira la hostia Que él me ha quitado a mí De una hostia Y mira la que le quito yo No le quito nada Si es que yo no le quito vida No le quito vida Le estoy haciendo cosquillas Le estoy haciendo cosquillas en la papada Al hijo de la grandísima puta Eh... nada Nada Cuidado porque es más 18 Por mensajes, no por imágenes Dice la palabra sexo Sí, no, es por imágenes Ni es por palabras No pasa nada Tener sexo siete veces al día ¿Es pecado o vicio? A mí todos los días En cada momento Me cogen las desgracias Vale 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 A mí desde luego A mí desde luego Me ha cogido una desgracia Con el juego este De tragabuche De los putísimos cojones También os digo una cosa En teoría Quedaban tres niveles más En teoría Pero vaya Que no Que no Que le pueden dar por culo Y hay varios reinos Y tal Nada Le pueden dar por culo Le pueden dar por culo Bien dado La verdad En fin Hasta aquí Tragabuche El videojuego La última versión Descargable Encontrada En internet En lo más profundo De internet Porque ya os digo Que la versión original De Play Store Está borrada Y nada Voy a Voy a marcharme ¿Vale? Voy a marcharme Pero antes Voy a poner Esto de fondo No No se puede Bueno Da igual Esto Así Ahora Y nada Lo dicho Feliz nochecita de miércoles Descansad Disfrutad de lo que queda de día Que no es mucho Y Feliz día de Andalucía Y toda la movida ¿Vale? Ya está Poco más Nos vemos mañana Con más Final Fantasy ¿Vale? Que quería hoy Hacer un poco Algo especial y tal Pero mañana Retomamos La movida Y eso Ah Ya está subido La segunda parte Del Doki Doki ¿Vale? Ya está Subido En los En los resubidos De la colección De aquí de Twitch De juegos completos Tengo que subir De Final Fantasy Una ¿Vale? También A ver si durante los próximos días Lo consigo Ale Comiento fresco Echadito 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 BANDOLERO 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 Combandirás el mal Y siempre vencerás BANDOLERO Al pobre ayudarás Y lo defenderás BANDOLERO El más bravo y valiente serás A la muerte no le temerás BANDOLERO Tu nombre es querido También es temido Por tus enemigos Que quieren tu fin BANDOLERO 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 Caballando Vivirás BANDOLERO BANDOLERO Tu luchando Siempre estás